Estás viendo Zona D. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, novedades televisión, noticias, comentarios, entrevistas y la participación ciudadana fundamental para que sigamos allí con novedades televisión, lunes a viernes, te esperamos. Todos los fines de semana en el restaurante Rincón del Lago, los esperamos por ofrecerles el delicioso zancocho de gallina hecho en focón de leña, con muchos acompañantes como la gallina guisada, tilapia frita, trucha y mucho más. Restaurante Rincón del Lago, estamos ubicados en el Lago El Bolsón, contáctanos 301-239-5297, atendido por sus propietarios María Eugenia y Miguel Sibilu. Los esperamos. ¿Aburrido con tu actual operador celular? ¿Qué esperas? Pásate ya a MásClick y disfruta de los super paquetes de datos y voz. No esperes más y vive una nueva experiencia en conectividad con MásClick. Este es un mensaje para todas aquellas personas que quieren emprender su negocio. Vemos que sí es posible hacer empresa, sí es posible constituir negocios sostenibles a lo largo del tiempo, más en una región donde hay muchas oportunidades como es el Cauca. Bienvenidos todos a emprender, bienvenidos todos al empresarismo. Del suroccidente colombiano brota una luz de esperanza que envolverá a todo Colombia, llevando un mensaje tecnológico y de desarrollo. Llegamos para innovar, para generar oportunidades, para impulsar el progreso de nuestra región. Llegamos para ser los primeros y ser los mejores. Llegó MásClick. Nacimos para ser grandes y en eso nos concentramos. La innovación es la estrategia, el talento humano y la vocación de servicio nuestro respaldo, nuestro objetivo, la competitividad y la mejora continua. Para ello contamos con tecnología de última generación, que permite ofrecer a nuestros clientes calidad de nuestros servicios y así brindar la mejor experiencia. La señal de MásClick recorrerá todos los rincones del territorio nacional, llevando en cada llamada, en cada chat, en cada videoconferencia, el amor, la felicidad, la emoción, la sorpresa, los proyectos de todos nuestros usuarios, con las mejores condiciones del mercado y de esta manera a conectar vidas. Ciudades, municipios, montañas, valles y costas. Todo Colombia se conectará a través de la señal MásClick. Somos innovación, somos tecnología, somos desarrollo, somos MásClick. Una marca de doble clic, software ingeniería. Seremos el número uno en tu hogar u organización y para eso tú juegas un papel muy importante. Hagámoslo juntos. Hagamos que pase. Conéctate con MásClick. Zona D es diversión. Zona D es música. Zona D es familia. Estás viendo Zona D. Desde la Ciudad Blanca de Colombia. Regional. Deportes. Política. Nacional e internacional. Noticias Zona D con Andrea Astaiza. Noticias Zona D. Bienvenidos a nuestra emisión del 6 de junio del 2023. Somos Noticias Zona D, su noticiero regional. A continuación los titulares para el día de hoy. Desmantelada la banda Los Marcadores. Este grupo delincuencial marcaba las viviendas y locales comerciales antes de robarlos. También encarcelado hombre en que maltrató a su esposa y a su bebé de 10 meses. Entérese de la inauguración de la nueva estación de bomberos en Popayán. Conozca las noticias nacionales e internacionales más importantes del momento. Y además toda la información deportiva con Luis Yacevedo. Bienvenidos. Y mucha atención fue desmantelada la banda Los Marcadores. Según investigaciones esta banda principalmente marcaba las viviendas y los locales comerciales antes de asaltarlos. Ellos operaban en Cali y en Popayán. Y fueron capturados los cuatro presuntos integrantes de la banda Los Marcadores, quienes se dedicaban al hurto violento de residencias y establecimientos comerciales en Cali y en la capital caucana. Las indagaciones lograron demostrar que la estructura criminal marcaba las viviendas y establecimientos comerciales que iban a asaltar y realizaban reuniones para coordinar las tareas en la capital del Valle y Popayán. Cometidos los hurtos, los supuestos asaltantes huían en vehículos y motocicletas con elementos hurtados. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la banda Los Marcadores ingresaban armados a las viviendas seleccionadas, violentando las cerraduras y utilizando violencia desmedida contra los propietarios y menores de edad que se encontraban en los inmuebles. Con medio de aseguramiento fueron cobijados cuatro integrantes del grupo de delincuencia común conocido como Los Marcadores, quienes venían ejerciendo acciones delictivas en la ciudad de Popayán. Estas personas fueron judicializadas a través de seis diligencias de allanamiento en Cali y Popayán. Dentro de la investigación, que fue liderada por un fiscal de la estructura de apoyo, con la cooperación de la CIGI-MEPOI, de nuestro CTI y del GAULA Militar, se logró documentar en un lapso de seis meses que los integrantes de este grupo habrían participado al menos en ocho casos de hurto violento, por una suma superior a los 150 millones de pesos. En las audiencias preliminares se imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y hurto por medios informáticos. Los imputados no se allanaron a los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Seguimos en la Fiscalía trabajando para capturar a quienes estén cometiendo delitos de hurto y hablarle con resultados a los ciudadanos. En Ariño fue detenido un hombre por maltratar a su excompañera y a su bebé de 10 meses. A continuación, la noticia. Para acoger la solicitud de una fiscal itinerante de la Unidad de Violencia Intrafamiliar, un juez penal municipal del municipio de Targuanariño, con función de control de garantías, dictó medio de aseguramiento contra Wilson Cerón Solarte, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Luego de ser imputado por su presunta autoría en el delito de violencia intrafamiliar, agravado. Los hechos por los cuales era un solar desjudicializado tuvieron ocurrencia el día 25 de mayo de 2023 al interior de una vivienda en la vereda Naranjal Bajo, en el municipio de Huesaco, Narillo. Cuando este agresor maltrató verbal y físicamente a su excompañera permanente, Gili Maribel Granda Espinosa, de 15 años. Esta era toma del cabello e intimida con un arma al parecer traumática y en medio de la agresión, la víctima quiso proteger a su hija de 10 meses de edad, pero el agresor le arrebató a la menor. En ese momento llega el padre, la víctima, quien le solicitó a Cerón Solarte que calmara su maltrato. Sin embargo, Wilson Cerón le disparó en varias oportunidades con esta arma traumática por el cual el señor tuvo que enfrentearse con una piedra y Gili Maribel quiso auxiliar a su padre. Wilson Cerón lanza a la niña al piso, golpeándola en la cabeza. Luego, con un arma blanca, ataca a su excompañera y huyó del lugar. Recibida la denuncia, la Fiscalía solicita una orden de captura en contra de Wilson que se hizo efectiva el día 29 de mayo por funcionarios de la Policía Nacional Sijín Denar y del Cuerpo Técnico de Investigaciones en el municipio de la Unión Nariño. En la Oriente Norte de Popayán fue inaugurada la nueva sede de los bomberos. Esta sede atenderá principalmente a la Comuna 2 y a localidades aledañas. Bueno, este es un proyecto que, como bien lo comentaba el alcalde, es la estación provisional de bomberos. Lo trascendente del día de hoy es que desde hoy iniciamos la atención en dos puntos de la ciudad. Este ha sido un esfuerzo que hemos hecho primero con el voluntariado y a él todo el reconocimiento porque esto es hecho con las manos de los bomberos de Popayán. Esto que ustedes ven hoy, que inauguramos hoy, que es la estación provisional, es hecho con el trabajo de los voluntarios. Aquí no ha habido contratistas, aquí no ha habido nada. Y segundo, ha sido hecho con elementos que ya teníamos en nuestra estación central. ¿Esto por qué? Porque la ciudad tiene una premura y es la atención oportuna de las emergencias. Y nosotros debemos ser consecuentes con ello y esto va a brindar las condiciones mínimas de confort, de seguridad para nuestras unidades y para poder tener una atención oportuna de las emergencias. Ya la estación definitiva está para el sector, quedará, digamos, a mano derecha de la estación provisional. Estamos en proceso de licenciamiento, ya que por el tipo y por el uso de estructura tienen unos requisitos estructurales y unos requisitos técnicos bastante más robustos que cualquier otra edificación. ¿Inversión en qué va a responder? La inversión para, hasta ahora, esto nos costó aproximadamente 60, 70 millones de pesos la provisional. Más sin embargo, ya en el lote aquí se han hecho inversiones por el orden de los 290 millones. Y la estación definitiva tendrá un costo de 964 millones de pesos. ¿Cuándo estaría lista? Estaría, dependiendo del licenciamiento, que ha sido, digamos, como el obstáculo que hemos tenido. Una vez se apruebe el licenciamiento, a los 6 meses, está la obra negra lista, la obra gris, perdón, lista. Y de ahí lo que se demore la parte de terminados y dotación. ¿Qué barrios atenderá y cómo se puede comunicar la gente para generar servicios? Nosotros atenderemos básicamente la Comuna 2, es decir, los barrios La Paz, Bell Horizonte, La Salida Cali, todo lo que está sobre la variante hasta Lomas de Granada, los barrios como Lomas de Granada, Los Naranjos, María Occidente, Comuna 9. Todo ese sector es el que tendremos atención. En la parte norte, todo lo que sea desde la piedra norte hacia arriba, lo atenderemos desde aquí. Desde la piedra norte hacia abajo, se atenderá desde la central. Desde la estación, digamos, desde la carrera novena hacia el oriente, lo atenderá toda la estación central y hacia el occidente, lo atenderá toda la estación norte. Y de los semáforos de Capela Palma hacia abajo, o sea, todo el sector de la trilladora sur, todo ese sector lo atenderá la estación central. Esto a raíz de las mediciones de tiempos de respuesta que se desarrollaron. ¿Números para comunicarse? Nuestros números, como siempre, la línea 119, la llamada llegará a nuestra estación central y nosotros ya nos encargaremos de hacer la división del servicio de forma interna vía radio. La Corte Constitucional ordenó reducir las semanas de pensión para mujeres. Conozca esta y otras noticias nacionales e internacionales aquí, en Noticias Zona D. Corte Constitucional ordena reducir semanas de pensión para mujeres. La orden es de la Corte Constitucional que estudia una demanda que busca disminuir el número de semanas que necesita una mujer para jubilarse. Para el alto tribunal, la regla de pensionarse debe tener en cuenta el enfoque de género. Las mujeres ya no tendrían que cotizar 1.300 semanas, tal y como sucede con los hombres. Para el alto tribunal, la fórmula que hoy en día existe en el país para calcular el número de semanas y años que necesita una mujer para jubilarse es inconstitucional y además no tiene en cuenta el enfoque de género. Teniendo esto en cuenta, el número de semanas quedará en 1.000. Se trata de un cambio histórico para los derechos de las mujeres, pues hoy en día este sistema no tiene en cuenta ninguna de las variables que hacen diferente la vida laboral de una persona, especialmente porque las labores de cuidados en el hogar recaen en las mujeres. Laura Sarabia se defenderá de ataques humillantes de Benedetti. Laura Sarabia acaba de pronunciarse públicamente por primera vez sobre los audios filtrados en los que Armando Benedetti le ataca a ella y al gobierno Petro. Lo hizo a través de un comunicado firmado por su abogado defensor Jorge Mario Gómez, en el que reafirma su intención de responder ante la justicia y los entes de control por el episodio que la tiene fuera del gobierno. Directamente sobre los audios publicados por la revista Semana, el defensor de Sarabia sostuvo que desde que ella renunció, habían acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño. El jurista agregó que la exjefa del gabinete acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control para dar claridad y explicación sobre los hechos de competencia y conocimiento. Francia Márquez recibirá un aumento en su sueldo. El Departamento de la Función Pública reveró algunos de los decretos que evidencian el aumento salarial para algunos empleados de nivel central en el Estado colombiano. De hecho, este incremento se presenta tras el acuerdo al que llegó el gobierno nacional con los sindicatos del sector público, los cuales determinaron un reajuste salarial del 14,62% para este año a los empleados públicos del Ejecutivo, superando el 7,26% del 2022. El beneficio cobija a 1,3 millones de personas, entre ellas la vicepresidenta Francia Márquez, quien pasa de vengar 28,4 millones a 32 millones mensuales, los cuales 8 millones 921 mil pesos son de asignación básica, 15 millones 824 mil pesos de gastos de representación y 7 millones de prima de dirección. Cabe mencionar que este aumento no aplica para el presidente, magistrados, altas cortes y cabezas de órganos de control, pues su ingreso está ligado al salario de los congresistas y tiene su propio régimen. Convocan manifestaciones para este 7 de junio. Uno de los fuertes del gobierno de Gustavo Petro siempre ha sido sin duda el de las manifestaciones sociales. No solo llegó a la presidencia tras demostrar que tenía un gran apoyo en las calles, sino que se ha mantenido durante su mandato con algunas marchas adicionales. Esto ha sido para darles fuerza a las reformas sociales que el día de hoy se debate en el Congreso de la República. De hecho, el presidente anunció que desde hace algunos días participará en las manifestaciones del próximo miércoles 7 de junio y citó a todos los ciudadanos para que lo apoyen con la intención de sacar adelante estos proyectos legislativos. Sin embargo, habrá que ver si continúa teniendo el mismo apoyo que tenía antes, teniendo en cuenta el contexto actual en el que dos de sus funcionarios de mayor confianza han estallado toda una crisis e inestabilidad política al interior de la Casa de Nariño. Tragedia en Haití. Las inundaciones por intensas lluvias dejan 43 muertos y decenas de desplazados. Fuertes lluvias cayeron sobre Haití durante el fin de semana, en donde dejaron al menos 43 muertos y 11 desaparecidos. Según el más reciente balance de protección, los aguaceros causaron importantes inundaciones y deslabeles en 7 de 10 departamentos del país. Según la ONU, las lluvias afectaron a 37.000 personas y causaron el desplazamiento de 13.400. La ciudad de Leone, situada a 40 kilómetros del suroccidente de la capital, Puerto Príncipe, resultó particularmente afectada con tres crecidas de ríos. Al menos 20 personas murieron allí. Por su parte, el primer ministro, Ariel Henry, activó la respuesta del Centro de Operación de Emergencia Nacional. Este balance pone en manifiesto la vulnerabilidad del país ante las catástrofes naturales cuando apenas inicia la temporada de ciclones. A continuación, vamos a una pausa y al volver, fue llevado a la cárcel un hombre que golpeó con machete a un perrito y además los operativos realizados por la Policía Nacional en los colegios de Pasto. Y todos los deportes con Luis Yacevedo. Ya volvemos. Estás viendo Zona D. De nuestras raíces, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, de nuestro licor. Somos Orgullo Caucano. Edición especial. Encuéntralo en nuestro punto de venta ubicado en la industria licorera del Cauca. El exceso de alcohol es prejudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ahora me encuentras en Zona D, Canal 9 de Doble Clip. Recuerda, Novedades Televisión ahora es regional, Cauca, Nariño y próximamente en el Departamento del Valle. La cita es de lunes a viernes 1 y 30, 2.30, Canal 9, Doble Clip. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Novedades Televisión. Noticias, comentarios, entrevistas y la participación ciudadana fundamental para que sigamos allí con Novedades Televisión, lunes a viernes. Te esperamos. Todos los fines de semana en el restaurante Rincón del Lago, los esperamos por ofrecerles el delicioso zancocho de gallina hecho en focón de leña, con muchos acompañantes como la gallina guisada, tilapia frita, trucha y mucho más. Restaurante Rincón del Lago, estamos ubicados en el Lago El Bolsón. Contáctanos, 301-239-5297. Atendido por sus propietarios, María Eugenia y Miguel Sibilu. Los esperamos. ¿Aburrido con tu actual operador celular? ¿Qué esperas? Pásate ya a MásClick y disfruta de los super paquetes de datos y voz. No esperes más y vive una nueva experiencia en conectividad con MásClick. Este es un mensaje para todas aquellas personas que quieren emprender su negocio. Vemos que sí es posible hacer empresa, sí es posible constituir negocios sostenibles a lo largo del tiempo, más una región donde hay muchas oportunidades como es el Cauca. Bienvenidos todos a Emprender, bienvenidos todos al empresarismo. Del suroccidente colombiano brota una luz de esperanza que envolverá a todo Colombia, llevando un mensaje tecnológico y de desarrollo. Llegamos para innovar, para generar oportunidades, para impulsar el progreso de nuestra región. Llegamos para ser los primeros y ser los mejores. Llegó MásClick. Nacimos para ser grandes y en eso nos concentramos. La innovación es la estrategia, el talento humano y la vocación de servicio nuestro respaldo. Nuestro objetivo, la competitividad y la mejora continua. Para ello contamos con tecnología de última generación que permite ofrecer a nuestros clientes calidad de nuestros servicios y así brindar la mejor experiencia. La señal de MásClick recorrerá todos los rincones del territorio nacional, llevando en cada llamada, en cada chat, en cada videoconferencia, el amor, la felicidad, la emoción, la sorpresa, los proyectos de todos nuestros usuarios, con las mejores condiciones del mercado y de esta manera a conectar vidas. Ciudades, municipios, montañas, valles y costas. Todo Colombia se conectará a través de la señal MásClick. Somos innovación, somos tecnología, somos desarrollo, somos MásClick. Una marca de doble clic, software ingeniería. Seremos el número uno en tu hogar u organización y para eso tú juegas un papel muy importante. Hagámoslo juntos. Hagamos que pase. Conéctate con MásClick. Zona D es diversión. Zona D es música. Zona D es familia. Estás viendo Zona D. Desde la Ciudad Blanca de Colombia. Regional. Deportes. Política. Nacional. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y fue recluido un hombre de nacionalidad extranjera que atacó con machete a un perrito mientras estaba discutiendo con un vigilante. El responsable ya fue encarcelado. Los hechos ocurrieron en las afueras del Centro Comercial Ferrocarril de la capital del Cauca cuando el hombre le propinó tres heridas al perro de nombre Jacobo durante un enfrentamiento con el Guardia de Seguridad del establecimiento comercial. Agresiones que quedaron grabadas en las cámaras de seguridad del sector. Al observar el enfrentamiento, el canino intentó reaccionar ante el ataque del hombre recibiendo dos cortadas profundas en su lomo y otra más en su hocico. Jacobo fue trasladado en urgencias a un centro veterinario donde fue intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. Nos encontramos en el Centro Comercial Ferrocarril de la ciudad de Popayán donde el pasado 31 de mayo una persona de nacionalidad extranjera agresió a un perro de nombre Jacobo. Por estos hechos, esta persona fue capturada en situación de flagrancia presentada ante un juez con función de control de garantías donde se le imputaron cargos por el delito de maltrato animal agravado y por el delito de intimidación o amenazas con arma blanca. Estamos aquí con nuestro fiscal del Grupo Gelma, con nuestros funcionarios de la Policía Judicial, con nuestro equipo directivo de la Dirección Seccional Cauca para informarle a la comunidad que esta persona no se allanó a los cargos y que fue cobijada con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. La Fiscalía sigue trabajando con el Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal para evitar que estos hechos aberrantes, estos hechos crueles contra los animales se sigan presentando. El compromiso del Fiscal General de la Nación y de todo el equipo de la Seccional Cauca es evitar el maltrato a los animales. En este momento, el perrito Jacobo continúa recuperándose positivamente en la clínica veterinaria Doctor S, donde se le adelanta un tratamiento para subir sus defensas y tratar una infección que presenta. A continuación, vamos con nuestra sección deportiva. Digi, Luigi, ¿qué ha acontecido en el panorama deportivo? Y en la sección deportiva de Noticias Zona D, estaremos repasando lo que se vendrá para el fútbol sala aquí en Popoyán, pues sabemos que Atlético Cauca consiguió una importante clasificación después de tres años y también estaremos repasando un poco porque este fin de semana habrán más duelos de este torneo nacional de fútbol que sigue avanzando y que sigue poniendo a algunos equipos en lo más alto. Esta es la sección deportiva, acá en Noticias Zona D. El elenco caucano se clasificó por primera vez a los octavos de final de la Liga Abed Play y este viernes enfrentará a Sabaneros de Cincelejo en el complejo deportivo de la ciudad de Popoyán. El equipo Atlético Cauca espera al público payanés para recibir el apoyo de su gente. La Libertadores es protagonista con los equipos colombianos. El deportivo Pereira visita a Venezuela para enfrentar a Mónagas buscando el liderato de su grupo hoy por la Libertadores. La Policía Nacional realizó controles afuera de instituciones educativas con el fin de dar seguridad a niños, niñas y adolescentes. A continuación la nota. Ante las quejas de padres de familia por la inseguridad afuera de los planteles educativos, el aumento de robos y la inseguridad que amenaza a niñas, niños y adolescentes, en Pasto la Policía Nacional realizó actividades de vigilancia y control en entornos educativos a las afueras de las instituciones educativas Ciudad de Pasto y Luis Eduardo Mora. En estas instituciones educativas se realizó el registro e identificación de personas, vendedores ambulantes y además se hizo el acompañamiento en el ingreso de estudiantes a los planteles educativos. Esto con el fin de evitar el porte de armas, bebidas embragantes y estupefacientes por parte de niñas, niños y adolescentes y las personas que rodean estos espacios. Asimismo, se sensibilizó a los padres de familia y comunidad en general para garantizar la protección y seguridad de los estudiantes. Como resultado de esta jornada, se realizaron comparendos por porte de armas, elementos cortopunzantes y sustancias peligrosas que claramente atentan contra la seguridad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Y cerramos con esta nota, los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram como Zona de TV. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Noticias Zona D, su noticiero regional. Noticias Zona D, su noticiero regional. Noticias Zona D, su noticiero regional.